Hola futboleros, estamos aquí con un partido, en este caso, de Calcio, sería que se va a jugar el viernes, partidazo, por lo menos en los papeles, ¿no? El Milan, el rossonero recibe a la Roma, jornada 3, sería 31 agosto de 2018, 15.30 hora de inicio, en el estadio Giuseppe Meazza a Milano, arbitraje del señor Guida. Milán, otra vez lo mismo que el año pasado, trayendo jugadores de cuarta, otra vez, sin punto, ¿no? 3-2 perdió frente al Napoli, también que jugó un solo partido, ¿no? 3-1 perdió contra el Real Madrid, 1-0 perdió contra el Barcelona, 1-0 perdió contra el Tottenham Hotspur, 1-0 le ganaba al Barcelona por la SEC, 1-0 perdió frente al Tottenham, y 1-1 empataba con el Manchester City y perdió por penales. Pero bueno, otra vez, arrancó perdiendo, también con el Napoli de visita, pero otra vez, no hay caso con los jugadores que trae, ¿no? Roma viene a empatar a 3 con el Atalanta de local, 1-0 le ganaba al Torino en la primera fecha. 2-1 perdió contra el Real Madrid por la Internacional Champions Cup, 4-2 le ganaba al Barcelona por la SEC, 4-1 le perdía con el Tottenham Hotspur por la misma divisional. Bueno, el Milan, tengamos para ser justo con el Milan, jugó un solo partido, él lo perdió, 2 goles a favor, 3 en contra, menos 1, 0 unidad. La Roma, quinto, jugó 2 partidos, ganó 1, empató 1, no perdió, 4 goles a favor, 3 en contra, más 1, 4 unidades. Bueno, el Milan va a ir con Donnarumma como portero, Calabria, Caldararro, Mañol y Rodríguez. Medio juego para Benaventura, Biglia y Casey, Suso, Higuaín y Calhanoglu, 4-3-3, 4-3-3 para la Roma con Orsen en portería. Colarro, Facio, Manolas y Kasdor, la línea de 4, medio juego para el recién llegado del PSG Pastore, Rossi y Cristante, y adelante Estefan Isaraui, Edwin Seco y el joven Zengis Under, que tiene muchas esperanzas la Roma en este chico. Goleadores, Bonaventura 1, Calabria 1 para el Milan, Seco un gol, Pastore un gol, Manolas un gol para la Roma. Conti y Strinic lesionados en Milan, Diego Perotti lesionado en la Roma, Florencia y Alessandro en duda para el encuentro. Yo veo triunfo de Romano, más 2.5, 40% Roma, 40% empate y 20% Milan en este encuentro. No lo veo a Mila ganando, por eso vamos con este dibujo. Y bueno, nada más, vemos cómo irá el Calcio, sería abajo en la descripción, tiene el link para ayudar al canal, económicamente, para aportar. Y nada más, muchísimas gracias, como siempre, que Dios los bendiga, los prospere, los acompañe y los proteja siempre, a cada uno de los futboleros que me escuchan, amigos, son amigos ya de muchos años, y a los nuevos también, y bueno, los saludo como siempre con un afectuoso abrazo de gol.